¡Muy buenas players! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y pues después de estar metido, incrustado, hipnotizado casi 49 horas con God of War Ragnarok, me voy preguntando ¿Y ahora qué viene después para PlayStation 5? ¿Cuáles son los lanzamientos? Y pues el día de hoy vamos a hacer un repasito de lo que se viene, de las cosas más importantes para 2023. Ya saben, su favorito déjenme aquí en los comentarios para saber cuál de ellos están esperando más. Yo voy a ir comentando también a alguno de ellos cuál pues me va gustando, cuál voy esperando, de los que vamos a colocar hoy en la lista. No es nada corta la lista, bastantes juegos que se vienen en 2023, unos que ya están confirmados, otros que han dado fecha 2023, pero vamos a ver todos ellos. Vamos a empezar con uno de ellos que para mi gusto todavía le falta algo, no me convence, hay algo que no encaja muy bien, pero también hay bastantes personas que están esperando y sí señores es Force Pokken que pues ya tiene su fecha de lanzamiento que pues nos va para enero de 24 de enero de 2023. Tenemos ahí Force Pokken, por mi parte no me causa mucho hype, hay algo que no encaja, que no me llama, pero pues ahí tenemos el primer lanzamiento que se viene pues para PlayStation 5 para 2023. También, también se viene el dispositivo PlayStation VR 2 con un juego interesante que pues estoy colocando ahora mismo aquí en pantalla, que es Horizon Call of the Mountain, que es el juego pues que está ambientado en el mundo de Horizon, pues yo creo que Forbidden West pues y es una versión para PlayStation VR 2, creo que es de los más interesantes que se viene en cuanto a exclusivo de PlayStation para pues este periférico que se va a lanzar también en 2023. Tenemos entonces Horizon Call of the Mountain, que pues seguramente para los que van por el dispositivo, que es imposible ahora comprarlo, obtenerlo porque está sold out, fuera de stock, van a disfrutar este videojuego. Uno que a mí me está llamando la atención desde el primer momento, que estoy esperando con ansias y que ya las reservas se van a abrir. Y pues esto se dice por redes que en los The Game Awards vamos a ver ya pues un tráiler final podría ser y con las reservas seguramente las ediciones que es The Final Fantasy XVI. Lo estoy esperando con muchas, muchas ganas. Desde el primer momento me encantó cada tráiler que iba avanzando. Me estoy demostrando características de todo, me ha encantado, me ha dejado muy pendiente a lo que se viene con Final Fantasy XVI. Yo creo que va a ser uno de los grandes lanzamientos de 2023, así que este sí lo estoy esperando. Vámonos con otro que es Stellar Blade, que también me muero por esto. Muchos dicen que pues es el Bayonetta de PlayStation 5, pero realmente este juego desde que se presentó se ve totalmente brutal. El gameplay, personajes, parece que va a tener una historia bastante interesante y me gusta bastante. Ya tenemos el nombre oficial, se ha confirmado de exclusividad en consolas para PlayStation que se viene en 2023. Así que Stellar Blade lo espero con muchas, muchas ganas. Otro juego que se dijo para 2023 y todavía no hay confirmación de retraso es Pragmata. Ese juego que pues muchos decíamos esto cuando se anunció, esto huele a Kojimada, se ve interesante y pues nos dijo bastante, podría decirse curiosos de qué se va a tratar. Recordemos que está siendo desarrollado por Capcom y pues esperemos ver algo de esto, tal vez en los Game Awards de este año para ver si se lanza en 2023. Vámonos con otro videojuego que también tiene un lanzamiento de 2023. Ha habido algunos problemas de desarrollo con este videojuego que voy a mostrar enseguida, pero al final se ha confirmado que el desarrollo todavía continúa y no ha habido ningún retraso, que es Star Wars The King of the Republic Remake. Señores, que pues tengo muchas, muchas ganas del momento que se presentó con ese, pues dice trailer cinemática, ha cautivado bastantes con este regreso de este videojuego tan querido en su momento con un remake que estaba pidiendo bastante. Así que pues estamos para 2023. Vamos a ver si pues esto se confirma en algún evento a principios de este año en los Game Awards para saber un poquito más de este videojuego. Otro videojuego que también viene para 2023, pero muchos dirán, pero esto sería 2023 diciembre, 2024, primeros meses. Sería Final Fantasy 7 Revere. Dios mío, señor, este videojuego como lo estamos esperando continuar esta aventura y pues ver estos cambios que pues estos cambios que van a pues colocar en esta parte que nos va a pues entregar Square Enix. Técnicamente está hecho para PlayStation 5. Vamos a ver qué provecho van a sacar con este videojuego. Recordemos que no se lanza para pues PS4, directamente versión de PlayStation 5. Final Fantasy 7 Revere. Estoy esperándolo. Dios, aguárdame hasta ese momento. Otro videojuego más que pues va a llegar en 2023. Hay muchas fuentes que así lo aseguran y que yo estaba loco desde hace unos años. Y tenemos un montón de videos en el canal hablando de esto Silent Hill 2 Remake. Señores, que pues se dice para 2023. Ya lleva bastante avanzado el desarrollo y podría ser un lanzamiento de finales de 2023. Silent Hill 2 Remake. Recordemos, tiene pues una exclusividad en PlayStation 5 en consolas por tiempo limitado. Players, te estás olvidando de algo. ¿Qué más está por ahí? Y es un juego que yo creo que sí sale en 2023. Para mí, el más esperadísimo, junto con Silent Hill 2, con ese hype tremendo. Creo que este juego la va a romper en ventas. Va a ser brutalísimo. No me imagino cómo está trabajando este equipo. Las tecnologías que debe estar pues añadiendo. Cómo se va a ver. Y hay un pequeño teaser de algunos productores que han visto este videojuego. Y les parecía una escena CGI, pero era gameplay. Y sí, señores, estoy hablando de Marvel Spider-Man 2. Que me vuelvo loco si esto lo van a presentar en los Game Hours con algún tráiler gameplay de Spider-Man 2. El 1 es fantástico. May Morales es exquisito. Y la tecnología que le empuja en PlayStation 5 es increíble. 60 cuadros, Ray Tracing, esa ciudad ultra rápido, cargas, las animaciones texturizadas, iluminación, la historia. Todo un conjunto exquisito, redondo en un videojuego. ¿Qué decir con la versión de PC empujándolo a límites más allá? Increíble lo que van a hacer Insomnia Games con este juego. Va a ser totalmente ridículo en cuanto a técnica, a tecnología que van a usar. Yo estoy muy emocionado por ver esto. Y yo os he apuesto que lo podríamos ver en estos de Game Awards. Algún tráiler pequeño, un gameplay seguramente. Recordemos que se ha esfumado, se ha desaparecido Sonic con su showcase de este año. Las fuentes parece que eran reales. Parece que se ha trasladado para el siguiente año a principios. Ese evento, ese showcase. No creo que haya más tiempo para anunciar algo. Noviembre 26. Se vienen ya unas semanas más los Game Awards. Así que yo creo que algún showcase, algún evento de PlayStation para el siguiente año. Pero no nos lo van a dejar sin mostrarnos algo. Yo creo que tal vez podría ser que veamos el Marvel Spider-Man 2 en gameplay y movimiento. Un tráiler, una sorpresa en los Game Awards. Estos son los juegos que pues estamos esperando para 2023 en exclusiva para PlayStation. Pero, pero esto no termina aquí señores. No termina aquí. Hay muchas cosas más que se vienen en 2023. No sé cómo se va a hacer. Star Wars, Jedi Suburban que se va a presentar en los Game Awards. Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Dead Space. Entonces, pues el 2 Remake. Tenemos el Wulong que es increíble. Así que hay muchos lanzamientos. Seguramente me estoy olvidando por aquí. Alan Wake 2. Déjenme recordar alguno más que esté por ahí. Pues estamos cercanos a De Calisto Protocol, señores. Así que es un año brutal. 2023 de lanzamiento. Un año brutal en la cartera. No va a alcanzar para comprarlos todos. A tener que elegir algunos. Dejar otros pasar. Así que pues se viene un año totalmente increíble. Señores, yo sigo todavía disfrutando God of War Ragnarok. Sigo todavía pues jugándolo. Me falta todavía. Tengo muchos reinos todavía por completar. Misiones pues secundarias que están muy interesantes por terminar. Y pues es increíble. Es increíble lo que han hecho Santa Mónica. 5.1 millones de unidades vendidas en la primera semana. Un logro pues tremendo para pues Sony. El exclusivo más rápido vendido de la historia de PlayStation. God of War Ragnarok se ha llevado. Se lo merece para mí. Como les he dicho pues desde que lo he terminado. El GOTY 2022. No hay juego que se acerque a lo que tiene y lo que conforma Ragnarok. Creo que pues está totalmente pues casi perfecto. Como les había comentado. Esa es mi opinión. De todas maneras esto pues nos refleja el 2023 para PlayStation 5. Dejen en los comentarios qué piensan de todo esto. Ya saben si no están suscritos al canal. Suscríbanse para más. Y nos vemos en un siguiente video. Chau chau.